El gobierno del PSOE y Podemos perpetra a diario contra la institución de la corona a continuas vejaciones, además de perseguirla, ningunearla e insultarla. Hoy empieza este año. Lo mejor para todos, también para nuestro rey que este mes cumple 53. Hace ese tiempo nació en Madrid. Entonces los ginecólogos no informaban a los padres del sexo de sus hijos, aún no había un método para hacerlo sin errores. Ello explica que el progenitor, el entonces príncipe de España, don Juan Carlos, corriera al primer teléfono y llamara a don Juan, su padre. Le dijo con su proverbial casticismo, «Papá, es un machote». Ocho años después, el niño fue proclamado príncipe de Asturias. Era ya el primer capítulo de una historia que empezó entre grandes dificultades. Franco aún mandaba y mandaba tanto que incluso hizo valer su opinión a la hora de poner nombre al recién venido. Sus padres dudaban entre llamarle Felipe o Fernando, la opción de la reina Sofía, pero Franco acabó con las dudas. Alteza dijo a don Juan Carlos Felipe es preferible. Fernando VII está todavía cerca y además los Felipes son más antiguos. Jesús Pavón, aquel enorme historiador tan cercano siempre a la corona, hizo en aquellos días un mínimo aparte con unos pipiolos encorbatados de verde, color monarquía, que habíamos hecho cola entre las 3.000 personas que acudieron a saludar a la madrina, la reina Victoria Eugenia, 33 años sin venir a España. La reina estaba por fin en nuestro país pero no recibió por parte de la autocracia franquista grandes cariños, quizá porque el general se había entrado. Más巴oана Más巴oanes Más洲 Más 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 Gracias por ver el video.